Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. Usted ya sabe dónde ubicarlos, en Junín y Catamarca. El peinado es Gentileza de Claudia Dávalos y los accesorios de moda son de AVE. ¿Quiere seguir viendo Carnaval? Araverá 2012, en estas imágenes. No nos vamos a hacer rogar. Bueno, yo soy Dana Costa, represento un saltimbanqui y voy en el bloque del circo y lo que presenta Araverá, que es la historia del arte. ¿Es tu año número cuánto en Araverá? Y ya van más de 10 años, comencé chiquitita, aproximadamente a los 2-3 años comencé a ingresar en Araveracitos. ¿Ingresaste sola este año? ¿Te acompañan tus hermanas, tus padres? No, este año es la primera vez que comienzo sola. Mi familia este año me acompaña, pero es de otro lado y es la primera vez que salgo como solista en Araverá. Bueno, probando el escenario, vamos a ver cómo pasa y lo represento ayer este año. Bueno, mucho trabajo, mucho ensayo, mucho bordado. Mucho trabajo, mucho ensayo, mucho bordado, aprendiendo la coreografía y bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Tu año número cuánto en Araverá? 18, puede ser. Puede ser. Puede ser, ya perdí la cuenta. ¿A quién le agradecemos este bordado, Vale? Y bueno, bordamos mi mamá y yo y mi coordinadora Rosa, así que a ella, agradecida. Sí, preparadísimos para entrar, estamos acá ya en el bloque listo, en cualquier momento entra Araverá a arrasar esta primera noche de corzo. ¿Tu personaje? El presentador del circo. Trabajaron mucho y... Hemos trabajado muchísimo, sí, desde hace tiempo. Primero con la idea de cuál va a ser el tema de este año, qué iba a presentar Araverá este año después del cincuentenario. Y presentamos, bueno, un homenaje a las distintas artes en las que se inspira Araverá para hacer lo que es en el carnaval correntino. Y nada, trabajando mucho, primero con los diseños, después con la preparación del texto, del show, de la gente bordando sus trajes y ahora ya listos para arrancar. Bueno, este año voy a estar representando el diseño que se llama El sueño de los genios. Es una obra realizada por Da Vinci, voy en la parte del renacimiento, en el primer bloque. Muy contenta. ¿Materiales que se han empleado para este traje? Y bueno, la verdad que tenemos muchos materiales, strass, suaroskis, bueno, lentejuelas, como pueden ver, canutillos, de todo un poco. ¿Quiénes han trabajado en el bordado? Y bueno, como talleristas, Rosa y Fernando, mi mamá, mi papá, que siempre están ayudando, mi hermana, de todos en general. ¿Qué año es especial para vos, Gabriela López, abriendo la comparsa? Ah, sí, la verdad que es muy especial y con un gran honor, un gran orgullo estar en este lugar, la verdad que... Realmente al sueño de cada comparsera, de cada pasista. Ah, sí, es, así es. Un sueño hecho realidad en este momento para mí. Además de bastonera, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es la inspiración de los genios del renacimiento, en este caso. ¿A quién le agradecemos este bordado? Y yo hice el traje, pero no, me ayudaron en el taller, Juan Carlos Maidana, modista Ani, mi coordinador de vestuario también, Juan Ramón. Así que, gracias a ellos. Bueno, que disfrutes este carnaval. Bueno, muchas gracias. La producción de los ganas de llegar a la tarde, Juan Carlos Maidana, modista Ani, mi'? ¡Bienvenido elchingo de la tarde, Juan Carlos Maidana! a la verdad, a la verdad, a la verdad, la cosa es un gran trabajo, la cosa es un gran trabajo, la cosa es un gran trabajo.